Saludos a los fanáticos de los caballeros del Zodíaco, comencemos. Número 15, a pesar de que Seiya es el caballero de Pegaso, tiene como signo guardián el signo de Sagitario, ya que nació bajo este signo. Sin embargo, es el único caballero que ha usado la armadura de Sagitario en no tener las hoces sangre con el caballero de Leo. Número 14, su fecha de nacimiento es el 1 de diciembre de 1977, inclusive durante lo que es la saga de Hades, aparentemente sigue teniendo 13 años. Lo que lo convierte en un caballero muy joven, con una fuerza extraordinaria. Número 13, en todas sus técnicas utiliza sus puños, tanto en el meteoro de Pegaso y el cometa de Pegaso. Y también el golpe de la estrella de Pegaso utiliza sus manos para sujetar al contrincante. Sin embargo, nunca se le ve utilizando sus piernas, solamente se le ve utilizando estas en lo que fue la saga galáctica, en su pelea contra el caballero del oso. Número 12, al inicio de toda la serie clásica, los meteoros de Pegaso se le denominaban como Dame tu Fuerza Pegaso, un legendario grito interpretado por el maestro Jesús Barrero. ¡Dame tu fuerza Pegaso! Número 11, a pesar de ser el protagonista principal, solo ha derrotado a pocos dioses, entre estos podemos contar a los dioses de las películas como Abel y Eris. En la serie, solo venció a Thanatos, ya que Poseidoniades fueron vencidos con la ayuda de Athena. Número 10, Seiya ha tenido un total de 10 evoluciones de la armadura de Pegaso en el manga, y 8 en el anime. Número 9, en el capítulo 19 del anime, se le ve a Seiya tocando la guitarra. Número 8, tanto en el anime como en el manga, Saori ha mostrado interés romántico en Seiya, pero este no le corresponde, o más bien no se da cuenta. Número 7, Seiya junto con Doko de Libra, son uno de los pocos que aparecen en casi todos los spin-off de Saint Seiya. Número 6, Seiya aparece en un pequeño cameo junto con Shiryu en un capítulo de Yu-Gi-Oh! en la temporada de Ciudad Batallas. También aparece en un pequeño cameo en un capítulo de la serie clásica de los supercampeones. Número 5, durante toda la serie pensó que realmente Marin era su hermana, esto cambiaría en la saga de Hades, donde se revela que realmente Seiya no es Marin. Número 4, tiene tres sobrenombres, los cuales son los siguientes, Caballero Legendario, Enomega, Pegaso Dorado y Asesino de Dioses en las series clásicas. Número 3, es el primer caballero que utilizó la armadura de Odín, el segundo sería Ayoria, en el spin-off de Alma de Oro. Número 2, su armadura es la que más se ha cubierto de sangre de los dioses, y más por la sangre de Atena, sin embargo aparentemente cada vez que surge una nueva guerra santa, esta tiene que ser manchada por la sangre de Atena, pero ya ha sido cubierta en diversas ocasiones. Número 1, en el doblaje latino ha tenido un total de tres voces, las cuales les compartimos a continuación. Eso ha sido todo, disfruten de las tres voces que ha tenido el Caballero de Pegaso. Hasta la próxima. El Caballero de Pegaso ¿Quién puede creer que Ayori, Atena, ha muerto? Tengo que ver para creer. ¿Aún sigues diciendo eso? ¡Fuera de mi camino! Tengo que ver a Ayori, estrella de Pegaso. ¡Estrella de Pegaso! El Caballero de Pegaso Los ...y no puede morir y te juro que no voy a permitirlo. Si Estamos